Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal recetas fáciles. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil, no necesitamos horno, se hace en sartén y está súper delicioso. Vamos a hacer un bizcocho de naranja. Pues nada chicos, vamos a empezar la receta. En primer lugar vamos a engrasar un sartén con mantequilla. Diámetro de mi sartén tiene 23 centímetros. Después espolvorear con un poco de azúcar, pero no mucho. Y reservar. En otro bol añadiremos tres huevos pequeños a temperatura ambiente. Una pizca de sal y tres cucharadas de azúcar. Lo siguiente añadiremos jugo de dos naranjas, tres cucharadas de aceite de girasol, dos cucharaditas pasta de naranja o esencia de naranja y vamos a mezclar bien todos los ingredientes. Y por último añadiremos cinco cucharadas de harina y una cucharadita levadura para hornear. Tipo royal. Mezclamos muy bien para que no queden grumitos. Ya tenemos la masa lista. Así tiene que quedar. Ahora vamos a coger el sartén y vertemos la mezcla. Después la vamos a cocinar a fuego bajo durante 20-25 minutos. Mucha atención con la cocina. Si la dais muy fuerte se va a quemar. Todavía le falta un poco. La dejamos un poquito más. Mi tapa está muy grande pero bueno. Ahora con la ayuda de un plato vamos a darle la vuelta y las dejamos otros cinco minutos. No más. Y listo nuestro bizcochito. Mirar qué buena pinta tiene. La vamos a dejar un poco enfriar y después sacar sobre un plato. ¡Wow! Está muy esponjoso. Merece la pena que lo hagáis. De hecho como veis está muy fácil de hacer. Mirar qué esponjoso. Ahora yo lo voy a decorar con un poco de azúcar glas. Pero si no queréis no pasa nada. Podéis dejarlo tal cual como está. Qué fácil hemos hecho este bizcochito. Se prepara en menos de 10 minutos. Quería decir 5 pero bueno. Vamos a añadir 5 más. Pero en menos de 10 minutos ya tienes la masa lista. Ahora voy a cortar un trocito para enseñaros cómo está por dentro. Mirar qué buena pinta tiene. Está muy esponjoso y súper delicioso. Si te ha gustado dedito arriba, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Así vas a saber siempre cuando estoy publicando una receta. Muchas gracias a todos por apoyarme. ¡Saludos!